No, son cholo escuincles gabachos Aléjense de mi chingaderas Ay no mames, me están mordiendo Pero por suerte tengo este tornillito Que parece un tornillo ordinario Porque es un pinche tornillo ordinario Ya valimos verga compañeros Seguimos en el mismo juego Potro, mula o caballo Morro o lo que sea No que íbamos a cambiar de juego Que disque dimensiones Y la fregada Bueno, yo sigo haciendo mis estupideces En donde quiera que esté ¿Qué es eso? ¡A huevo! ¡Huelo a desvergue! ¡Que se armen los putazos! A ver, a ver, ¿qué facha aquí? Así que se están matando entre ustedes ¿Y quién va ganando? ¿Acaso el equipo de los luchadores Armados con plomo? ¿O será el equipo De las ardillitas exploradoras ¡Rabiosas! Uy, creo que ganaron los luchadores Disculpe señor ¿Por qué? Bueno, pero tampoco es para que me hable así Pinche boquita de camionero Bueno, ya que mataron A las ardillitas exploradoras Pues... Presta pa' acá papacito Uno por uno Todos tus tesoros Venga, venga También esto, claro Y esto Mío, 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 mío Señor, ¿cómo le hizo para tener semejante cuerpo? No, no te jmo realmente tupo A la vida Ni zapas, ni jrena Pito, a ti también, pendejo No voy a dejar que me faltes al respeto Hola, señor bandido ¿Me da un abrazo? No puede ser Es... El más tarado luchador chuponcito ¿Me das un abrazo? ¿Tú también? ¿Qué es eso? No, son... ¡Solo escuincles, gabachos! Aléjense de mí, chingaderas Los mandó la migra, ¿verdad? Yo sabía que no iba a ser tan fácil cruzar la frontera Aguas, luchadores No solo escuincles, gabachos ¡Andan sueltos! Vergaselo, chingo Por favor, mátenlo Porque esas cosas me dan ataques de pánico Me dan mucho miedo ¡Ay, no mames! ¡Me están mordiendo! ¡Ah! Pero por suerte tengo este tornillito Que parece un tornillo ordinario Porque es un pinche tornillo ordinario Ya valimos, verga, compañeros ¡Órale! Aquí alguien me haga el paro, por favor ¡Órale! Pinches tornillos ¡Ay! Se te cayó un tornillo ¡Ja, ja, ja! Pinche chiste culero ¡Me mordió los huevos! ¡No seas cabrón! ¡Otro cholescuincles, gabacho! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Chuponcito! ¡Chuponcito! ¡Sigue! ¡Dispárale, chuponcito! ¡Hazme el paro, por favor! ¡No seas pendejo! ¡Dispárale, cabrón! ¡Vamos! ¡Chuponcito! ¡Chuponcito! ¡Pero a mí no, pendejo! ¡Al perro! ¡Ah! ¡Me mordió una nacha! ¡Joven! ¡Por favor, salga de ahí! ¡Los cholescuincles, gabachos! ¡Andan bravos! ¡Vierga! ¡Se lo chingó! ¡Joven! ¡Salga de ahí! ¡Yo lo cubro! ¡No se preocupe! ¡Los cholescuincles! ¡Ay, vale! ¡Vierga! ¡No! ¡Aléjense de mí, chingaderas! ¡Pobres animalitos! ¿Qué le hicieron los gringos? Ahora me doy cuenta que no son su culpa Así no son por naturaleza ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Chuponcito! ¡Chuponcito! ¡Mi luchador favorito! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Qué bueno! Eh, mataron a un pendejito cualquiera ¡Ay, qué susto! ¡No! ¡Chuponcito! ¡Ni modo, papacito! ¡Presta para acá tus armas! ¡Miren! ¡Un barquito! ¡Y está llena de sorpresas! Seguramente Así que vamos a explorarlo ¡Vamos! ¡Como no! ¡La verga! ¡Ah! ¡Está radiactivo! ¡Esta chingadera! ¡Es malvibrosa! ¡Esa cosa es del diablo! ¡Pero no importa! ¡Vamos a entrar! ¡El pinche diablo se la va a pelar! ¡Ah! ¡No va a ver! ¡Nos violó el diablo! ¡Sin darnos cuenta! ¡Nos volvemos a ver! ¡Barquito embrujado del diablo! ¡Esta vez no te...! ¡Ay! ¡Nos violó el diablo! ¡Otra vez! ¡Y sin darnos cuenta! ¡El diablo anda atrás de nosotros! ¡Mejor encontremos nuestro cuarto de pánico! ¡Nos ponemos una esquinita! ¡Y empezamos a llorar como nenitas! ¡A la madre! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando!